Compañeros, un año nuevo que termina. Aprovecho la oportunidad para mandarles los mejores deseos de felicidad para este año que se va y para el que viene, que nos enfrentará a nuevos desafíos, a seguir luchando por el bienestar de todos los trabajadores y defender las conquistas que hemos hecho a lo largo de este tiempo, gracias a este sindicato AEU. El saludo para todos y recordar también a los veteranos que en este año nos han abandonado lamentablemente y en todos ellos quiero simbolizar un saludo al gallego Bousas que tanto nos enseñó, que tanto trabajó por la unidad de este sindicato y del PIT-CNT para todos ellos, donde nos estén mirando, un abrazo enorme y arriba a los que luchan.